¿Sientes que las preocupaciones del mundo laboral no te permiten acercarte adecuadamente a tus hijos? ¿Los has notado distantes, tristes o distraídos? El mundo está cambiando y la conciencia está aumentando. Mensajeros por la Paz es un grupo holístico que tiene como misión lograr el equilibrio y manejo de sus emociones, además de saber enfocar la energía personal de manera positiva. El objetivo es que las nuevas generaciones de niños y adolescentes ayuden a construir un mundo y futuro mejor. Fomentamos el amor, el respeto al planeta, los animales y la naturaleza, además de que les enseñamos a colaborar en equipo, a trabajar en unión con los semejantes. A través del conocimiento arcangélico y la creatividad despertamos su sensibilidad. De este modo contribuimos a la comprensión de que este puede ser un mundo mejor siempre que se lleve de manera positiva. Tus hijos no deben perder la pureza de su esencia. Mensajeros por la Paz Te esperamos el 4 de Mayo Sesiones vía Zoom Seres de Luz Multidimensional Tres 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 ¡Gracias!